Música Muy buenas a todos Carpeys, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este caso vamos con otra teoría loca del cine Y reitero de loca, porque mucha gente no ha entendido el concepto de la teoría de Pennywise y Mary Poppins Lo dicho, son teorías muy locas del cine Y en este caso vamos a hablar de esa teoría que dice Que Kevin McAllister de Home Alone, solo en casa en castellano Mi pobre angelito en latino Realmente cuando crece se convierte en John Cramer de la saga Saw ¿Es esto posible? Pues bueno, vamos a hablar sobre esta teoría Vamos a hablar sobre las pruebas que podrían justificar esto Así que nada, vamos con un nuevo Teorías Locas del Cine Y en este caso sobre Kevin McAllister y John Cramer ¡Comenzamos! En primer lugar tengo que daros las gracias a todos por los comentarios Y apoyo al anterior vídeo de teorías Así que vamos con una nueva que ya tiene su tiempo Y que como la anterior no es mía y lo recalco La teoría es en principio del guionista Jason Concepción Pero luego otras personas cogieron el testigo de esta teoría e incluyeron más pruebas Jason estaba convencido de que Kevin McAllister al crecer se convierte en John Cramer de la saga Saw ¿En qué se basa? Pues vamos a hablar de todo esto ahora mismo En principio, Kevin y John comparten ciertos fetiches como burlarse de sus víctimas en vídeo y castigarles severamente Por ejemplo, la escena en la que el niño quema el cuero cabelludo de Harry fue motivo de risa Pero si lo pensamos bien, es una escena bastante extrema También destaca ciertas similitudes físicas Ya que ambos tienen el cabello rubio, los ojos azules, un poquito de palidez en la cara y su mandíbula Es bastante similar El escritor sostiene que hay muchas similitudes entre la forma en la que actúan Kevin y John Al parecer las trampas del niño son solamente versiones rudimentarias de las elaboradas máquinas Que Jigsaw usará en el futuro Del mismo modo, indica que hay una inquietante similitud entre la escena en la que Kevin Atraña a los ladrones a una área cubierta de alquitrán y tachuelas En la que Jigsaw dirige a una trampa a una brigada de SWAT Ahora, ¿Cuál habría sido la motivación del niño para convertirse en John? Quizás Kevin ya es un monstruo desde que es pequeñito Ese mismo guionista apunta a que un momento crucial en la vida de Kevin McAllister Ocurre cuando alucina con el horno del sótano de su casa Para el niño es un monstruo aterrador Y el aspecto de dicha pesadilla es parecido al de cada uno de los objetos macabros de Jigsaw Sin embargo, el elemento más revelador que Concepción dijo que es algo que le ponen los pelos de punta todavía Es que en Home Alone es vista una máscara de payaso que es muy similar a la que Jigsaw tiene con el muñeco de Billy Las trampas de Kevin son innecesariamente perjudiciales Y la verdad es que son bastante enfermizas En 2012, y vamos a hablar un poquito de historia El doctor Ryan Sanclair del colegio médico Whale Corner, esto es totalmente real Evaluó el daño que los bandidos experimentaron a manos de Kevin El doctor tiene una cuenta bastante reveladora y dijo a The Week Que en algún momento cree que Kevin pasó de defender su casa a pura maldad De hecho, describe el daño de un pomo de la puerta que brilla intensamente Esto es lo que dijo Si este pomo de la puerta está brillando visiblemente rojo en la oscuridad Es porque se ha calentado aproximadamente a 751 grados Fahrenheit Y Harry lo coge Muy fuerte De 1 a 2 segundos En comparación, un segundo en contacto con agua de 155 grados Es suficiente para causar quemaduras de tercer grado La temperatura de ese pomo de la puerta no es lo suficientemente alta Como para hacer que la mano de Harry estalle en llamas Pero se queda cerca de ello Suponiendo que Harry no pierde la mano por completo Seguramente tendrá otras complicaciones graves Incluido un alto riesgo de infección Y una contractura entre comillas en el tejido cicatricial resultante Que limitará seriamente su flexibilidad y el movimiento de la mano Lo que la hace menos del 100% útil Kevin ha pasado de defender su casa a pura maldad En la opinión de este doctor Y también habló sobre los efectos que puede tener Lanzarte fuego a través de un soplete en el cuero cabelludo Harry tiene una reacción interesante Al tener un soplete encendido directamente en su cuero cabelludo En lugar de alejarse del peligro Mantiene la parte superior de su cráneo directamente en línea de fuego Durante unos 7 segundos Lo que probablemente fue una simple quemadura de piel de segundo grado Ahora es una quemadura de espesor total Que puede causar necrosis de calabarium Esto significa que la piel y el tejido óseo del cráneo de Harry Deberían estar dañados y podridos Y que su hueso del cráneo podría estar dañado Incluso dijo que debería haber muerto O que probablemente necesitaría un trasplante Muy, muy rápido del cuero cabelludo Por lo que el doctor opina Que esto ya es más allá de defenderse O de un juego de niños Sino que es bastante retorcido Lo que Kevin utiliza para defender su casa También si nos fijamos Kevin recreó su sótano infantil Como si fuera un rompecabezas Y lo llenó de trampas Una teoría, esta vez de Grandland Que se une a la teoría de Jason Alega que cuando Kevin creció para ser Jigsaw Recreó su sótano que tenía en la infancia Pero lo llenó de trampas Sabemos que Kevin tenía una inclinación Por colocar trampas en su propia casa Por lo que recrear una especie de recuerdo Retorcido de la infancia Es exactamente algo que un asesino en serie Haría si estuviera un poco fuera de control Y se tambaleara en problemas no resueltos Como por ejemplo el hecho de que sus padres Lo abandonan casi siempre Si nos fijamos en el sótano de Sao 2 Es sorprendentemente similar al sótano Que el que Kevin está aterrorizado en Home Alone Incluso juega con su intenso miedo al horno Jigsaw pone el antídoto contra un veneno dentro del horno Cuando la víctima agarra al antídoto La puerta del horno se cierra Están encerrados y se queman vivos Además Kevin tiene tendencias muy violentas En Home Alone Kevin se asusta Cuando su hermano matón Buzz Se burla de él Pues porque no hay pizza de queso Esto combinado con la idea De que tendría que compartir una cama Con su primo Fuller Que moja la cama Lo lleva absolutamente al límite Kevin grita mientras ataca a Buzz Aunque Buzz es más grande y más fuerte de Kevin La fuerza de la ira de Kevin Le permite empujar a Buzz contra el mostrador de la cocina Las tendencias violentas de Kevin vuelven a aparecer en Home Alone 2 Cuando arroja ladrillos a los bandidos Los ladrillos no son algo que simplemente disuaría a un ladrón no violento Son algo que mataría o mutilaría permanentemente Estos dos incidentes demuestran lo frágil que es de carácter Kevin Que son requisitos previos para que alguien más tarde Se meta en el negocio de los asesinatos Otra teoría esta vez de Reddit Habla sobre la vida familiar de Kevin Y que opina que es la raíz de sus problemas Y la razón por la que se convierte en Yixao Más adelante en la vida Kevin es constantemente intimidado y ridiculizado en casa Su familia lo olvida dos veces Lo cual no es poca cosa Piensa en lo difícil que sería olvidar a uno de tus hermanos La teoría esta Alega que la primera vez que Kevin es olvidado Lo supera porque fue un error La segunda vez Destroza por completo su visión del mundo Comienza a ver a todos como corruptos Y cree que nadie Ni siquiera su madre Puede confiar en que él sea bueno Si no puede confiar en que otros cambien sus comportamientos y hábitos dañinos Debes hacerlo tú mismo En ese momento Nacería Yixao Kevin utiliza una grabadora para vacilar a los ladrones A Kevin como ya hemos visto en la primera película Le gusta usar cintas de VHS Y cortar el diálogo Para después asustar a cualquier persona que pueda En la segunda entrega Saca la idea de usar una grabadora para atormentar a todos los que rodean Graba furtivamente a su tío Frank en la ducha Y después usa esta grabación Para asustar a los trabajadores del hotel Si esto resulta familiar Es porque el método preferido de comunicación de Yixao Es una grabadora A través de ella da instrucciones al resto de gente Por lo que esto sería otra prueba más De que podrían ser la misma persona Kevin realmente busca a los ladrones en Home Alone 2 Se podría argumentar que Kevin se protege a sí mismo Cuando establece las trampas para los ladrones En la primera película En la segunda Kevin busca caramente a estos ladrones De una manera que parece ser un puzzle Los ladrones han cumplido su condena Después de la primera película Pero en Home Alone 2 Vuelven a sus viejos trucos Kevin interviene cuando los ve robando una tienda de segunda mano Y los lleva de regreso a la casa de su tío Que en este momento es básicamente una casa De asesinatos repletas de trampas explosivas Yixao tiene la costumbre de secuestrar a sus víctimas O atraerlas a una casa llena de trucos Un congelador de carne o lo que sea que funcione Los delincuentes recurrentes Que hacen tiempo pero se niegan a cambiar su forma de ser Parecen exactamente el tipo de personas que Yixao atormentaría Los ladrones podrían haber sido sus primeras víctimas Tanto Culkin como Wong han reaccionado a esta teoría Culkin abordó la teoría en The Tonight Show Y le encantó además de aprobarla En una entrevista con Half Post James Wong dijo que realmente había escuchado esta teoría Y que la apoya Que apoya la especulación de estos fanáticos Dice que es increíble Y que debería haber sabido todo el tiempo Que Macaulay Culkin crecería Hasta convertirse en John Kramer Creo que es increíble Me siento muy halagado de que la gente Se tome el tiempo para divertirse Con estas teorías de los fanáticos Creo que por eso hago estas películas Quiero que los fanáticos se diviertan con ellas Ya hasta aquí llegamos hoy Hasta aquí la teoría loca de este vídeo Ahora dejad vosotros en comentarios Si creéis que es factible esta posibilidad Obviamente no está confirmado Ni se confirmará Pero siempre mola ver como unen este tipo de películas Tan diferentes Y en este caso Las pruebas pues podrían funcionar perfectamente Para que Kevin se convirtiera en John Kramer No es el caso Pero la verdad es que para hablar de ello Y para tener un debate está bastante bastante interesante Muchas gracias por este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!